Un estandarte con la imagen oficial de los nuevos santos mexicanos, Cristóbal, Antonio y Juan, los niños mártires de Tlaxcala, ya domina la plaza de San Pedro desde la fachada de la Basílica Vaticana. Ese detalle es la confirmación de que se encuentra todo listo para la ceremonia, en la cual serán reconocidos como santos también André de Soberal, Ambrosio Francisco Ferro, presbíteros y Mateus Moreira, junto con otros 27 compañeros martirizados en 1645, en Río Grande, Don Norte, Brasil. Además de Faustino Míguez, sacerdote escolapio, y Ángelo de Acre, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Jorge Iván Gómez Gómez, vicario general de la diócesis de Tlaxcala, adelantó que el Papa manifestó su deseo por declarar a los niños como promotores de la nueva evangelización para los adolescentes. Son santos por el valor que tuvieron de dar razón de su fe y defenderla. Cristóbal en su familia y Antonio y Juan acompañando a los dominicos en su camino hacia Oaxaca, combatiendo precisamente los ídolos del tiempo. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.